Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Amén. Es el deseo del corazón de cada uno, el anhelo en el cual hemos venido a este lugar, de poder salir de este lugar transformados y renovados en nuestro entendimiento, porque el Señor va completando la obra, no somos una obra finalizada, sino que Él va cada día revelándonos más acerca de Él y haciéndonos entender cosas que en otra oportunidad, quizás, o con anterioridad, como dice la Escritura, de oídas habíamos escuchado, pero que a medida que el Señor nos va haciendo profundizar en ese río de Él, podemos ir siendo inundados de esa bendición, renovados en nuestro entendimiento. En esta mañana, estamos desarrollando el estudio número 19. El número lo asignamos en función de los días que nos ha llevado a llegar a este punto de la palabra en la cual estamos. puede visitar la página de la Iglesia Cristo de la Respuesta en www.cristo.uy y ahí puede acceder a los estudios, a predicaciones del Pastor Renzo, alabanzas, y ahora también hemos comenzado a subir en la medida que hemos podido conseguir algunas otras predicaciones de bendición. Ya hay un mensaje que había anunciado allí en el año 94, el Pastor Gómez, también está disponible en la página de la Iglesia, para que podamos ir viendo cómo Dios ya dejaba vislumbrar las cosas que Él iría haciendo con su pueblo. Porque el Señor, hermano, ciertamente habla al hombre y nos va hablando y nos va iluminando. Y yo me podía gozar a lo largo de la semana al ir meditando en estas cosas de Dios, de cómo esa obra de Dios ha ido en un progreso, en un aumento, así como el día allí arranca a amanecer y cada vez es más claro. Así es la manifestación y el entendimiento de este plan de salvación de Dios para mi vida. Y quiero también transmitirlo a los demás para que podamos tener esa segura salvación y podamos estar tranquilos descansando en las manos de nuestro Dios. Y en esta oportunidad, el estudio 19, vamos a estar comenzando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6, versículo 12. Y dice así la palabra, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, al final del estudio anterior habíamos llegado a esta porción, pero es necesario retomar desde ese lugar para no quedarnos allí con un entendimiento parcial de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero acá nos está diciendo el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, dice, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Y hermano, está hablando acá de que cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros sentidos, a nuestras debilidades, a deseos que no son agradables a Dios, estamos convirtiéndonos en esclavos del pecado. Y por eso la palabra de Dios dice, No reine, porque por un lado tenemos la certeza de que el Señor ha operado en nuestro favor, nos ha limpiado de todo pecado y de que somos salvos por gracia. Y por otro lugar, hermano, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos andar en una vida transformada. ¿Por qué? Porque como Jesús dijo, Mi reino no es de esta tierra. Si no, dice, mis siervos lucharían por mí. Dice eso la Escritura, ¿estamos de acuerdo? Y acá nos dice la palabra, no reine. Pero sabe que el propio apóstol Pablo, una carta que escribe allí a los colosenses, capítulo 1, versículo 13, en la nueva versión dice, Él, hablando de Dios, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y como Felipe le preguntó a aquel etíope en el desierto, el cual volvía de adorar en Jerusalén, le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque ciertamente muchas veces leemos, leemos, leemos y no estamos escuchando lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice acá atrás del apóstol Pablo, dice, Él nos trasladó del reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Sabes que muchas veces miramos en la palabra hay personas, hombres de Dios, que aparecen allí y ciertamente tienen su participación en el plan de salvación de Dios en su tiempo y en su entorno? Sin embargo, hay otros hombres de Dios que trascienden esa obra, siendo de inspiración sus palabras, habiendo, tal vez sin entenderlo en su cabalidad, Dios ha hablado acerca de las cosas que él iba a hacer. El rey David es un ejemplo en muchos de sus salmos allí y cuando, en Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu Santo, separa a Pedro y da el primer discurso, dice, ahora comprendo que David no estaba hablando de sí mismo cuando dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción, dice, porque su sepulcro está acá, en medio de nosotros, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando acerca de Jesucristo. Y sabe que muchas veces estudiamos palabras y aún las propias personas que vivieron en tiempos antiguos quizás no entendieron la magnitud de lo que Dios estaba allí haciendo a través de sus vidas. Es el caso de una persona que vivió muy al principio del plan de salvación de Dios. A medida que cuanto más temprano es el cumplimiento de estas cosas, más difícil es de entender. Pero a medida que se va avanzando, se van develando ciertos misterios de Dios a su tiempo. Y claro, hoy para nosotros es mucho más fácil de comprender ese plan de salvación de Dios que lo fue para la gente que vivió allí en el principio de los tiempos. Y a quien me quiero referir hoy es a un hombre de Dios que fue séptimo desde Adán y su nombre era Enoch. No nos dice mucho la palabra acerca de Enoch, está en el capítulo 5 del libro de Génesis, 4 o 5 versículos. Pero nos dice allí en Génesis 5.24 Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, este hombre de Dios que caminó junto a Dios como yo dije, no solamente tuvo influencia para aquellos que lo conocieron y que vivieron en su tiempo, sino que la propia palabra de Dios nos vuelve a hacer referencia a ciertas cosas que por ahí el libro de Génesis no las revela. Recordemos hermano que cuando hablamos del libro de Génesis, ¿sabe cómo le llama la palabra? Primer libro de Moisés. Porque digo, Génesis no lo escribió Adán. Dios le reveló a Moisés las cosas que habían sido en el principio y esas cosas él escribió y le reveló una parte y otra parte se lo reveló al autor del libro de Hebreos y otra parte se lo reveló a Judas Apóstol. Y nos dice Hebreos 11.5 cuando está hablando acerca de los hombres de la fe uno de los que menciona quién es es Enoch dice por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó le podemos decir amén a la palabra y el libro de Judas Apóstol nos dice Judas 1.14 He aquí dice bien profetizó Enoch séptimo desde Adán He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares hermanos vemos que la influencia de este hombre no solamente abarcó a las personas que lo conocieron en su tiempo sino que Dios aún reveló cosas acerca de él a través de Moisés reveló cosas acerca de él a través del autor de la carta de los hebreos le vuelve a revelar a Judas Apóstol y sabe que nosotros a veces decimos oh que que suerte que caso excepcional ha sido el de Noc y no estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Colosenses 1.13 nos está diciendo él Dios nos trasladó del reino de las tinieblas nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo se da cuenta hermano de que nosotros ya no estamos más bajo el reino de las tinieblas que gobierna este mundo sino que Dios en Cristo nos trasladó al reino de su amado hijo y Jesús bien claramente lo dijo mi reino no es de este mundo sabe que muchas veces nosotros nosotros estamos con las cosas fijas en lo que nos rodea y Jesús nos advirtió del peligro y nos dijo que donde está el tesoro del hombre allí está su corazón recuerda y sabe que muchas veces la palabra de Dios nos dice algo y nosotros no hacemos caso si yo le digo en esta mañana mire mi mano mira mi mano pero a veces parece algo tan simbólico que no estamos prestando atención a lo que se nos dice y Jesús nos dijo mirad las aves del cielo mirad los lirios del campo y yo le pregunto estamos cuando usted vino hoy a la casa de Dios torció la cabeza y miró las aves del cielo miró los lirios del campo que que lección tenemos para aprender acerca de ellos no trabajan no cosechan no hilan hoy claro nuestra tarea es diferente seguramente salvo que trabajemos en una testil no hilamos los que no vivimos en la ciudad no trabajamos en el campo no plantamos ni cosechamos pero cada uno tenemos nuestra actividad y muchas veces nuestra actividad nos está apartando de darle el primer lugar a Dios sabe que estos hombres que fueron transformados tocados por Dios el caso de seis hombres en particular le quiero mencionar yo uno se llamaba Levi y otro se llamaban Saqueo estos dos por ejemplo tenían la misma ocupación los dos eran cobradores de impuestos como cobradores de impuestos la palabra de Dios nos dice Saqueo que vivían en la abundancia y Levi se ve que menos cómodo tampoco estaba estaba sentado allí cobrando los impuestos es más lindo ser este inspector de DGI o de BPS que ser inspeccionado bueno como si fueran inspectores de DGI o de BPS estaban allí sentados imponiéndole a cada uno lo que debía tributar un día pasó Jesús dijo sígueme y dejó todo lo que estaba allí y le siguió Saqueo se subió de curioso en Jericó un día que entraba Jesús allí a ver si es necesario yo vaya hoy a tu casa y bajó y lo atendió y mostró una vida transformada diciendo Señor en este momento entendió la grandeza del llamamiento y sabe que otro pasaje porque nosotros conocemos que había cuatro discípulos que eran pescadores pero yo quiero que usted me acompañe hoy porque nosotros hemos mencionado en varias oportunidades este acerca de la parábola del hijo pródigo del hijo despilfarrador dice cuando va el padre dice iré y le diré a mi padre hazme como uno de tus jornaleros pero sabe que no no es el único caso de que la palabra de Dios habla acerca de los jornaleros entonces yo quiero que usted me acompañe hoy para que usted vea como estas personas entendieron ese llamamiento y sabe que está en Marcos capítulo 1 versículo 16 porque el título de este pasaje dice Jesús llama a cuatro pescadores marcos 1 16 comienza diciendo pero atiéndame andando Jesús junto al mar de Galilea sabe que había una profecía que se cumple en días de Jesús las tribus de Israel habían recibido una repartición de tierra usted lo ve que esta fue una tarea que no fue concluida aún ni siquiera en días de Josué pero ya se había asignado qué territorio a cada tribu le correspondería y la región de Galilea le había sido asignado a dos tribus Sabulón y Neftalí dice así dice la palabra Galilea de los gentiles la tierra de Sabulón y Neftalí la tierra asentada en sombra de muerte luz le resplandeció hablando de Galilea y acá el cumplimiento de esa palabra se desarrolla acá cuatro pescadores en su tarea haciendo lo habitual y un día resplandece la luz de Cristo la luz vimos su gloria dice dice Juan si leemos el Evangelio de Juan porque fue uno de los llamados gloria como la del unigénito hijo de Dios y estaban allí ocupados como nosotros hermanos estamos en nuestras cosas siempre ocupados y con cosas que hacer porque nos levantamos y tenemos millones de cosas para hacer y termina el día y nos quedan cosas pendientes y Jesús nos dice bajen un poquito la pelota al piso señores basta cada día con su afán y allí estaban estos ocupados en todo lo que tenían que hacer pero el cumplimiento de la palabra para ellos era ese día la luz de Cristo resplandecería sobre la tierra asentada en sombra de muerte Jesús aparece allí a rescatarlo nos llama a todos él vino a llamar a sus escogidos y dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores le dijo Jesús venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre y dejando luego sus redes le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron ve que le decía acá va a haber otro ejemplo más de jornalero esta gente se ve que estaba estos hermanos tenían una una empresa familiar pero había allí empleados trabajando para ellos también dice estando junto a los jornaleros y estando junto a su padre los llamó y que hicieron dejándolo todo le siguieron y sabe que tal vez si nosotros en nuestra en nuestra mente humana dijéramos tuviéramos un conflicto y necesitáramos de alguien que viniera a operar en nuestro rescate y pudiéramos recurrir algún héroe de la fe algún héroe de la palabra tenemos sin ir muy lejos los 30 valientes de David y allí los menciona cada uno con las proezas y hazañas que cada uno logró hacer tenemos a Sansón que a mano limpia allí había matado un león y no sé cuántos filisteos y hay hombres que podemos decir como Dios lo usó y en batalla eran unos campeones y eran unos héroes pero sabe que hermano yo aprendía y me daba cuenta a través del estudio de la palabra venía reflexionando esas cosas y me tocaba la presencia de Dios de que cuánto más importante es estar con un hombre de fe como dice el apóstol Pablo había gente que se había levantado y tenían poco ese ministerio glorioso que Dios le había encomendado dice cuando yo vaya a ellos dice veremos las cosas dice porque las cosas de Dios no consisten en palabras sino que consisten en poder de Dios y estos hombres hermano habían aprendido a poner su mirada en las cosas de Dios y el poder de Dios los acompañaba sabe que esta semana contacté una persona para hacer una consulta por un vehículo y entonces esta persona me dice te enteraste dice lo que le pasó a tal otro muchacho que incluso estuvo en mi casa que lo conocí en varias oportunidades y a todo esto ese muchacho tuvo un accidente el sábado pasado y se murió porque tenía tal vez el mejor auto con herba con todos los chiches pero cuando llega la hora no que señalaba por Dios no hay quien pueda librar al hombre y ese muchacho murió sabe que a pesar de que no era que tuviera una amistad con él lo conocí y hablé en varias oportunidades sabe que yo le había vendido un vehículo a él y se lo vendí totalmente financiado sin entrega a pagar por mes y por allá era un poquito aventurero este muchacho tal vez no era la persona más responsable en pagar entonces siempre tenía un cuento y dilataba los pagos y bueno había que pegarle algún tirón de oreja y yo me caracterizo por tener bastante paciencia y hablar de si che a ver si nos ponemos al día a ver buscar la manera ¿no? pero llegó un momento que ya me había agarrado de me había agarrado para tomarme el pelo entonces le tuve que hablar medio feo y no no le hice un juicio no me terminó pagando inclusive lo que me debía pero tuve que hablar medio mal sabe que me quedó no le voy a decir un cargo de conciencia porque también he entendido que el plan soberano de Dios Dios llama a quien él quiere cuando él cuando él quiere y usando al instrumento que él quiere o sea que yo no puedo decir a una persona se perdió lo que de lo mío dice de lo que me diste dice Jesús ninguno se perdió y el que es de Dios hermano Dios va a usar a un instrumento o a otro podemos hacer tipo Jonás y querer escapar no ir para otro lugar pero el Señor si nosotros somos el instrumento para llevar la palabra el Señor nos va a traer de regreso así sea en el vientre de un gran pez para que cumplamos con la misión que nos ha encomendado pero sabe que que alcancé a entender de esto sabe que la noche que Jesús fue entregado estaba uno de estos cuatro pescadores allí queriendo humanamente pelear contra aquellos que se habían levantado contra su maestro y sacó la espada y le cortó la oreja a uno y Jesús lo detuvo y explicó dice que su reino no era así si no dice mis siervos lucharían para librarme y sabe que que nosotros a veces no entendemos esta palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los colosenses no entendemos esto dice no reine más el pecado en vuestro cuerpo y todo de que hemos sido trasladados y ya no pertenecemos más a este reino y sabe que esa palabra de Jesús de que sus siervos si su reino fuera un reino terrenal hubiera sido para establecerse como rey sobre Israel como lo había sido David y gobernar unos años allí en la tierra hubiesen peleado dice mi reino no es de este mundo y sabe que que nosotros estamos en esa misma ceguera que estaba Pedro cuando nosotros estamos afanados peleando por cosas terrenales acá arraigados a ciertas cosas y si realmente entendemos dice donde esté el corazón donde esté el tesoro del hombre allí estará su corazón dice Jesús haceos tesoros en los cielos yo le puedo decir hermano que nunca entendí tan claro como esta semana esa palabra de Dios porque acá nosotros nos esforzamos todo lo demás en un abrir y cerrar de ojos podemos perder todo la polilla se come la ropa el mo echa a perder la comida el orín hace que las cosas se oxiden los ladrones minan y hurtan dice pero háganse podemos hacerlo o no porque Jesús no nos llama a hacer cosas que son inalcanzables nos está diciendo haceos tesoros en los cielos donde no ninguna de estas cosas afecta donde nadie podrá ir y robar nosotros acá podemos amontonar y de la noche a la mañana perder todo lo que tenemos pero sabe que la palabra de Dios hoy nos llama la atención y si alguno se preocupa dice mirenlas miren las aves miren los lirios del campo hermano cuando salimos yo salí en otro tiempo a dar la palabra predicando en Colonia casa por casa predicando en Nueva Albecia predicando en Rosario de chico me acuerdo porque lo aprendí de mis padres que iba y se recorría me acuerdo de haber recorrido el barrio Libertad con mis padres en ese momento yo no predicaba porque era un niño capaz que estaba estorbando más que ayudando pero recuerdo haber hecho esa obra y hermano hoy tenemos otras herramientas disponibles hoy nadie puede decir bueno pero yo soy torpe de lengua como dijo este dijo Moisés dice como voy a ir a hablar allá con faraón soy torpe de lengua hermano hoy no tenemos excusa ni aunque seamos torpes de lengua porque hoy podemos difundir esta palabra y ni siquiera tenemos la necesidad de conocer todos los misterios de Dios podemos decir visite esta página de Dios escuche esta predicación para poder ser edificado para poder alcanzar hermano a no vivir una vida preocupada y sabe que me daba cuenta yo que si nosotros hubiésemos entendido estas cosas porque si hoy se lo planteo así planificáramos dijéramos vamos a hacer un esfuerzo evangelístico y vamos a ir a predicar casa por casa a otra ciudad a otra región que es lo que hacemos los que tenemos vehículos primero vamos a la estación de servicio llenamos el tanque revisamos a ver si el aceite está bien si están media jodida las cubiertas hacemos una pasada por la gomería a tratar de cambiar las cubiertas y no nos vayamos a olvidar de llevar la billetera la tarjeta de crédito de débito para poder comprar lo que precisemos en el camino y cuando el señor lo mandó a predicar le dijo no lleve ni bordón ni alforja ni ninguna cosa porque sabe que cuando nosotros vamos confiados en nosotros soy yo 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 y cuando quiero hacer las cosas yo hermano no puedo hacer nada pero cuando y me daba cuenta que si nosotros hubiésemos salido sin billetera sin nada ¿eh? hubiésemos salido librados a la mano de Dios que Él es nuestro proveedor hubiésemos sido mucho más bendecidos hermano pero sabe que estamos a tiempo hermano estamos en el camino aún estamos a tiempo de hacer tesoro en los cielos estamos hermano a tiempo de poder predicar esa palabra y con tristeza a veces veo porque hago el seguimiento de de las visitas que hay en en la página y con tristeza veo que los números no suben como deberían subir ¿eh? ¿por qué es eso? porque tal vez los mismos que estamos reunidos acá no nos tomamos la molestia de volver a escuchar estas palabras de Dios que para traer una predicación en el espíritu hermano no venimos y abrimos la biblia en cualquier lado decimos bueno hoy vamos a leer segunda de reyes capítulo 8 no tenemos que estar en oración tenemos que estar buscando la dirección de Dios para compartir hermano no estamos haciendo tesoro en los cielos cuando no estamos divulgando esta palabra de Dios así que yo lo exhorto hoy a que usted no viva más en el reino de las tinieblas sino que se ha trasladado al reino de nuestro amado hijo de que eso que le pasó a Enoch hoy es una realidad para cada creyente hermano que Dios nos ha sacado de ese lugar así que tenía para desarrollar romano pero no me quiero extender hermano porque aprendo también del apóstol Pablo que más vale unas pocas palabras entendimiento así que el estudio hoy ha sido eso lo que el Señor tenía preparado y lo que el Señor me habló sobre todo en este día y bueno esa es la palabra del Señor para hoy que el Señor continúe bendiciendo sus vidas gracias